¡Nale! ¡Hola a todos! Yo soy Flor Yo soy Juan Y él es Otto Estamos en Pisa Como verán, nosotros somos argentinos viajando en camper recorriendo Europa Now boarding Bueno, en el episodio anterior les mostramos nuestra visita a la hermosa ciudad de Siena Si pueden, ahí les dejamos el link para que vayan a ver el capítulo anterior si es que no lo hicieron Y bueno, también les mostramos un poco de las rutas toscanas que son imperdibles Y de Siena nos fuimos a otra ciudad muy importante en Italia y creo que en el mundo que es Florencia A Florencia no llegamos con el camper sobre todo por la misma razón por la cual no fuimos a Roma Es una cuestión de seguridad Habíamos leído muchos comentarios de que no era lo suficientemente seguro para dejar el camper ahí en la ciudad así que nos corrimos un poquito a un par de estaciones de trenes hacia las afueras de Florencia un lugar que se llama Le Siecchi muy pequeñito, muy tranquilo el lugar donde estacionamos era a la vera del río eran unas vistas preciosas y era muy tranquilo Otto podía pasear así que era ideal lo que si Otto a Otto no lo veíamos muy bien estaba como un poco pachucho así que esos días no paseo con nosotros así que nos turnamos un día fui yo otro día fue Flor y bueno Otto se quedó acompañado ya que la verdad que digamos si bien es muy lindo que nos acompañe y la verdad que disfrutamos mucho más de los lugares cuando vamos los tres juntos en ciudades donde hay mucha gente la verdad que no es no es lo ideal para por lo menos por lo que vemos nosotros para Otto porque tenemos mucho movimiento mucha gente se estresa muchísimo entonces preferimos hacerlo de esa manera a Florencia ya habíamos ido allá por el 2014 pero en aquella ocasión estuvimos si mal no recuerdo estuvimos dos noches pero nos llovió nos llovió bastante entonces queríamos visitarla nuevamente y tener esa experiencia de ver una ciudad como Florencia al menos sin lluvias porque la verdad que si el clima influye un poco en la experiencia que uno tiene con la ciudad así que queríamos queríamos ver la ciudad de de otra manera así que bueno vamos a verla Florencia es la cuna del renacimiento es la cuna del arte por donde vayamos vamos a ver cosas que nos van a sorprender sus iglesias sus palacios sus pasadizos sus puentes sus puntos panorámicos es un sinfín de estímulos que nos dejan con los ojos llenos de belleza además la gente que parece empilcharse para la ocasión de una visita a tan linda ciudad sin duda es el punto al menos para nosotros más simbólico de Florencia es el del Duomo ya cuando vas caminando hacia el encuentro con el Duomo empezás a ver una mole de mármol blanco y verde que te deja simplemente sin palabras es inmenso e increíblemente hermoso es difícil explicar lo que uno siente al estar frente a esta estructura es como si uno no pudiera dejar de mirarla de apreciar cada detalle como que uno queda un poco embobado no sé si por los colores por la forma por lo imponente y por lo grandioso que es estar frente a esta obra maravillosa creada por el hombre es una de las sensaciones que yo al menos yo Juan he sentido pocas veces estar como ante algo como perfecto como majestuoso y justamente en esta ciudad sentí algo parecido al ver otra obra que está en la galería de la academia que es el David de Miguel Ángel pero antes de ver al David en la galería de la academia podemos verlo también en la piazza della signoria frente al palazzo becchio en la cual además de ver esta réplica del David vamos a ver otras obras como por ejemplo el rapto de las sabinas el perseo la fontana de netuno entre otros es otro sitio muy particular y bello de visitar en Florencia ahora si vamos con el David el David ese David que venció al Goliath al gigante Goliath yo no sé cuán grande era Goliath pero ya el David de Miguel Ángel sí que es enorme mide más de 5 metros y pesa más de 5500 kilos además de estar ubicado prominentemente en la galería con una iluminación muy adecuada que la destaca la precisión el detalle de cada centímetro en esta escultura hace que te quedes largos minutos apreciando esta obra diseñada por Miguel Ángel quien le dedicó tres años de su vida sinceramente se nota que trabajó y mucho para lograrlo la verdad felicitaciones le ponemos un 10 creemos que es una visita obligada si estás por Florencia en la ciudad hay museos por doquier la galería de la academia la galería del Uffizi el museo Bardini y tantos tantos otros vas a encontrar obras icónicas de los máximos exponentes del renacimiento en cualquiera de ellos es una ciudad digamos ideal para los amantes del arte antes de irte de Florencia tenés una visita obligada el porcelino la tradición dice que para retornar a Florencia tenés que antes de irte acariciarle la nariz a este porcelino de bronce no te olvides de pasar por aquí antes de despedirte de Florencia el duomo más allá de su belleza exterior es reconocida mundialmente por su cúpula tanto por la estructura en sí idea de llevada a cabo por Brunelleschi como por los frescos que representan a las escenas del juicio final Florencia Sarte y de sus calles emana vida caminarla no es una opción es un deber pasar por el ponte Vecchio el puente más antiguo de la ciudad blanqueado por decenas de joyerías caminar a la vera del río Arno con preciosas vistas y podemos finalizar la jornada viendo el atardecer desde el Piazzale Michelangelo todo bastante cerca no es necesario que te tomes un cole o un taxi siempre y cuando puedas caminar un poco que te tomes que te tomes que te tomes y que te tomes de la vía y que te tomes que te tomes Florencia es un poco esto que mostramos y la verdad que muchísimo más. Pero bueno, tenemos que seguir viaje y antes de continuar recorriendo ciudades decidimos hacer una parada técnica en un pueblito muy tranquilo llamado Cassiana TRM que nos ofreció todos los servicios habidos y por haber. Además de poder descargar las aguas, de volver a cargarlas, este pueblito tiene a disposición tomas eléctricas que, al menos en la temporada invernal, eran totalmente gratuitas. Así que aprovechamos para descansar un poquito y resolver un problema que nos estaba quejando desde ya hace un par de días. Bueno, ahí tenemos el servicio de la electricidad. Ahí todo el cable que lo lleva hasta la estela. Es completamente gratuito, es la primera vez que conseguimos de manera gratuita. Ya nos habíamos conectado antes, pero pagando. La verdad que también el precio era muy accesible, eran 2 euros cada 6 horas. Pero bueno, esta vez es gratis, así que nada, felices. Bueno, estamos acá cerquita de Pisa, en un lugar donde podemos tener luz gratuita. Fíjense, esa camionetita naranja Volkswagen hermosa. Y acá estamos con un problemita, que tenemos obstruido el Sabacha desde hace un par de días. Ya probamos con esta, con la clásica, y no funcionó. Probamos con esto, que es un destapador, que nos había servido en otra ocasión, pero ahora no funcionó. Así que, descartados estos dos utensilios, pasamos a esto, que en italiano se llama Stura Lavandino. En la ferretería a la que fuimos había de un metro cincuenta. Y la verdad que me parece que no llega a destapar por el largo. Así que, bueno, pasamos de esto, esto a esto, y hoy finalmente compramos el mismo dispositivo, pero de tres metros con cincuenta. Vamos a ver si funciona. ¿Qué es lo que pasa? Ahí está doblado el cañón. Ah, pero ahí está pasando, ¿o no? Vamos. Qué concentración, ¿verdad? Salió limpio. Limpio más o menos, tiene unas cositas acá. Es verdad. ¿Está grabando? Sí. Bueno, vamos a meterle un poquito más. Y algo, digamos, estaba trabado en un momento, después de girar la manivela y que esto empezara a girar, parece que algo se abrió. Esperemos que no se haya roto ningún caño. Yo creo que hay alguien que está muy estresado con el tema. Sí, sí. Realmente, muy... Chao. Chao. Está muy preocupado con el tema de la bacha. Lo arreglaste. ¿Sí? ¿Lo arreglaste? Ahí. Parece que cae el agua. Ahora va. Bueno, ahora lo enchufamos a la bacha y vemos, ¿te parece? Sí. Veremos. Bueno, y el pueblo donde estamos parando con el camper, además de que tiene todos los servicios que les mostramos, que están buenísimos, es re pintoresco. Miren lo que es la plaza. Bueno, ahí vinimos con Otto, vinimos al súper a comprar algunas cosas para la cena. Hoy es noche de pizzas. Sábado a la noche, noche de pizzas. Ya se nos volvió una rutina que disfrutamos un montón. Bueno, y les sigo mostrando la plaza. Mira, es re, 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 re lindo. Súper limpito, súper pintoresco. Nos encanta, es chiquito, ¿no? Pero bueno. ¡Ey! ¿Qué? Anda, anda. Se pasea sol otro, como verán. Se llenó el parking. Miren. Bueno, ya estamos nosotros los únicos que estamos de punta estacionados. ¡Chao! Bueno, ahí se ve la estela. El parking que les mostré, que tiene todos los servicios y que está re pro y todo gratis, se llenó de gente. Miren qué bueno que está. Así que nada, re mega acompañado. Dormimos esta noche. No podemos pedir más. Estamos re bien acá. Bueno, son las seis de la mañana. Mentira, cinco y media, es verdad. Cinco y media. Y nos estamos yendo a la estación de estrés. Parece The Walking Dead, el estacionamiento. Y nos está. bueno, estamos entrando bueno ahí está el duomo y la torre wow literal, estamos solos solos, solos, solos frente a la torre de piso y es mejor ya está ya está por here ellos tienen 10 una 11 men millones tree ya ya Cuando estamos en la torre de Pisa, como verán, empezó a construirse en 1173, ya cuando iban por el tercer piso, más o menos, empezaron a evidenciarse ciertos desniveles, la verdad que los cálculos no se hicieron muy bien, o por ahí no tuvieron en cuenta que los suelos eran blandos, ya que por acá antiguamente pasaba el río Auser, así que ahí se vio interrumpido. Igualmente siguió la construcción con otros arquitectos, porque el arquitecto que se cree que empezó la obra, de apellido Dios te salve, no sé qué habrá pasado, pero bueno, lo cambiaron obviamente porque no estaba funcionando. Siguieron construyéndolo, viste, como con una torta la fueron más o menos acomodando cuando el revoque está quedando medio torcido, bueno, después de casi 200 años finalizaron la obra y quedó con un desnivel de 4 grados. Ya en 1990, pasaron muchos años, o sea, esto terminó de construirse en 1300, más o menos 1370. Pasaron los años y, bueno, el desnivel con el tiempo fue agudizándose, llegó a más de 5 grados, el desnivel, y en 1990 se decidió cerrar la torre de Pisa. Comenzaron unas obras que duraron 21 años y lograron reducir el desnivel y ahora es un poco más seguro. El ingreso a la torre, o sea, se puede subir, cuesta 20 euros. Así que si quieren tener las ventas desde allá arriba y ver por dentro de esta obra increíble arquitectónica, hay que desembolsar 20 euros. ¡Eso que se ve atrás es el baptisterio que fue construido por este arquitecto Diotisalvi, Diotisalvi, y yo ya no sé si es la sugestión o qué, pero para mí ya está como torcidito, ¿eh? Eh, sí, me parece que sí, pero bueno. Esperamos que les haya gustado este episodio, recuerden suscribirse a nuestro canal y si quieren seguir nuestro viaje día a día síganos en nuestro Instagram, arroba bandeados. Un beso grande y parte de las otras tres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!